Si eres taxista y no tienes tu nave así, fracasaste como taxista. Ese compa ya está... No más no le han avisado... Ten, que no se te olvide la cartera porque luego me andan preguntando que de quién es. Ah, no puedes, luego me dice lo mismo cuando copas algo. No te creas, dame la cartera. I need it, to go shopping. No me va a tragar la pobreza. Ahora, voy a hacer lo que tenga que hacer para estar bien. Mamá, ¿no hay tortillas? Cierto, no estás comiendo tortilla, tortilla con tortilla. ¿Qué pasó que tiene este panza de músico? Bueno, ¿qué pedo, güey? ¿Cómo estás? No, acá andamos, acá andamos. Voy a ir a hacer unos businessillos. ¿Qué pasó? ¿El pollo, güey? No, pero esa madre no existe, güey. Es gripa, es gripa, güey. Yo sé lo que te digo. A ver, ¿en qué estudio vieron? Ahora resulta que ya todas las enfermedades se desaparecieron, ¿no? Y ya todos, todos los que se están yendo es por COVID. No, güey. No, ese güey no tiene nada. Es gripa. Ahorita te paso unos remedios que tiene mi jefa, ¿va? No, pues mira. Y si le dio lo bailado, nadie nos los quita, ¿no? Mamá, ¿te sirvo? Pues no, pero ¿qué quieres que haga? Ni modo es que te tira la basura. Me pueden hasta multar y llevarme a la cárcel, ¿eso quieras? ¿De qué hablas si yo hablo si te sirvo de comer? Ah, pues explícate. ¿No te entendí? Pues sí. Ni modo es que nada más ustedes traguen. ¿Y yo después qué? ¿Ya se fue la maestra? Ya se fue la maestra. Oigan, oigan, traje dulces, traje dulces. Lo que me pediste, pica fresas, traje igual chocolates, traje, traje paletitas. Estos chocolates los tengo a 3 pesos, más baratos. Chicles y más chocolates. ¿Qué van a querer? ¿Qué vas a querer? No, no, güey, ya me acordé. No, 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 tú no. Tú me debes, güey. Aquí lo tengo anotado. Tú me debes. 20 pesos de la vez posada. Me debes chicharrón y chocolate de la vez. Lo siento mucho con lo que me ibas a comprar. Ahorita lo voy a tener que cobrar porque luego no me pagas. ¿Tú qué quieres? No, güey, no, no estés agarrando. Me tienes que decir para que yo te anote porque luego por eso desaparece mi venta. Yo aquí llevo un control. Yo aquí llevo un control para saber mis ganancias. ¿Qué quieres, mi amor? Chocolate, tengo estos dos. ¿Cuál vas a querer? ¡Eve la perfecta! ¡Eve la perfecta! Luego le doy todo. Luego le doy todo. Me lo van a quitar. No, güey, me lo van a quitar. Luego le doy todo. Luego le doy... ¿Tú sabes por qué los hombres en pareja somos gordos? Porque los solteros llegan al refri y dicen, ¡Ah! Lo mismo, se van a la cama. Nos empareja, llegamos a la cama y decimos, ¡Ah! Lo mismo, ¡vámonos al refri! ¡Ah! 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 ¡Ah!